Soy de la Ciudad de México, llevo aquí casi ya tres años en Sayulita. Hola, soy Carolina y estoy apoyando al lático a hacer algunas comidas. El día de hoy voy a cocinar una ensalada de jícama, pepino, alfalfa y apio con una vinagreta, limón, miel y un toquecito de mostaza. También hice una salsa muy, muy, muy típica mexicana de tomate, cebolla, ajo y picante.